Yo ya le tengo más miedo a los policías que a la gente, ya no sé ni de quién cuidarme, por eso no salgo, porque ya me di cuenta que aquí hasta los mismos policías son los que chingos. Este es el caso de Ana María, que el año pasado sufrió agresiones de quien menos se lo esperaba. El pasado 17 de octubre entraron unos oficiales a mi casa, a lo cual dijeron que suponía una supuesta orden de cartillo por venta de droga, pero pues lo cual no me enseñaron ninguna hoja. Bueno, entraron con violencia, ¿qué creen que hicieron? Me quitaron las llaves donde estaban las llaves del carro y nada más por sus pantalones se lo llevaron. A su decir, ella no ha cometido ningún delito y se le hace injusto todo lo que ha tenido que vivir los últimos tres meses. Para mí es algo injusto que voy a tener que pagar tres meses de corralor, por algo que yo ni siquiera he hecho. No sé ni a dónde recurrir porque ya fui a varias oficinas y no me han dado ninguna respuesta. Los policías le comentaron que todo fue preparado por la persona que le renta la casa. Me dicen los misteriales que la misma dueña de la casa fue la que me puso la orden de cartillo. Ana María es madre soltera y el automóvil era su herramienta de trabajo. Yo con mi carro me muevo al tianguis o los fines de semana aquí a la avenida a vender cosas. Yo lo único que pido es que me puedan ayudar, por favor, que me regrese mi carro. Tanto sacrificio me costó para comprármelo como para que me lo roben. Y ahora lo que me cuesta es que hay policías de investigación, o sea, vengan a la casa de una madre soltera a robarle. Para quien corresponda, Alexis el Chino Solares. A veces gastamos más recursos en operativos que a lo mejor no son tan importantes, ¿verdad? A veces hacemos cosas como demasiado gordotas para algo que no era. Y es que algunos se prestan algunos shows, pero bueno.